El informe de la Fundación Alternativa sobre el Estado de la Unión en el año 2017 tiene un sentido claramente de futuro, cuando se habla tanto del futuro de Europa y cuando se han producido los acontecimientos de la salida hacia adelante del Reino Unido fuera de la Unión Europea y cuando se producen las dos elecciones clave de este año, francesas y alemanas. Y nuestro enfoque es al relanzamiento de Europa. Nosotros hablamos de relanzar Europa, no de que Europa dé un paso hacia detrás. Por eso es por lo que hablamos de recomendar un avance hacia una Eurozona que dé pasos hacia el futuro consolidándose como una estructura política democrática, que los países que quieran ir más adelante pueden hacerlo, que haya una Europa solidaria que se ocupe de más inversiones y menos deuda, que los impuestos a los más ricos y la lucha contra los paraísos fiscales sea una característica de la Unión Europea del futuro y que haya una Europa social, que haya una Europa en donde los ciudadanos se puedan reconocer como que impulsa los aspectos sociales y se acerca a la gente y desde luego una Europa solidaria para hacer de verdad una política de asilo que no tiene en estos momentos la Unión Europea. Eso exige una Unión Europea como gran agente político en el mundo y la posesión de algo que todavía no ha alcanzado, que es una política exterior común y una política de defensa común.